Máxima Acuña, la ganadora de un premio internacional de conservación, sufrió una agresión en un predio que se encuentra en litigio con la empresa Llanacocha en Cajamarca. Las familiares de la herida denunciaron al personal de seguridad de la minera. Sin embargo, en una nota de prensa, la compañía ha negado la agresión. Este es el video grabado por la compañía Llanacocha en el que se observa el enfrentamiento. Al parecer entre la defensora del medio ambiente Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe, con personal de seguridad de la minera. Llanacocha explicó que estos hechos se produjeron cuando removían sembríos, ubicados en un área de 200 metros cuadrados dentro de su propiedad, y a 300 de la casa que actualmente ocupa la familia Máxima Acuña. Sin embargo, señalan que fueron atacados con piedras y palos por la pareja de esposos. Los actos de violencia dejaron herida a Máxima Acuña, quien resultó golpeada en diferentes partes del cuerpo. Sus familiares dieron su versión e indicaron que la seguridad de la minera secuestró y agredió a la defensora del medio ambiente. Y en eso que están, mi mamá ha entrado y a preguntarles cómo conocerlos, quiénes son las personas. La seguridad de la empresa minera lo han cogido a ella de las manos, lo han tenido como secuestrada. Se ha querido defender a ella sola, pero igual lo han agredido, lo han arañado por el cuerpo. Los hechos se registraron el último domingo en el predio Tragadero Grande, ubicado en Cajamarca, el cual se encuentra en litigio entre las partes involucradas. Máxima Acuña se encuentra internada en una clínica a la espera de su recuperación.